Las últimas noticias de Independiente hoy, Cavalero colgó a una figura y se aseguró a un jugador. Hola Rojos, estamos siguiendo todo el desarrollo de estos rumores de movimiento del jugador, que puede ocurrir en cualquier momento y si quieres estar al tanto de todo en primera mano, ya te suscribas al canal para no perder el resultado de estos movimientos. Cansado del tironeo, Pablo Cavalero decidió colgar a uno de los máximos referentes de Independiente, mientras que ya se aseguró la continuidad de otro futbolista. A pocos días de que Independiente jugué su tercer partido por el campeonato, la comisión directiva, junto a Pablo Cavalero decidieron separar a una figura del equipo. Por otro lado, la dirigencia de Independiente también se aseguró la continuidad de otro jugador surgido de las divisiones inferiores de la institución, para tranquilidad de Cavalero y Leandro Estillitano. Perder las últimas noticias de Independiente en primera mano. Pablo Cavallero se hartó, Sergio Barreto no estará presente en el próximo partido de Independiente. Hace ya dos semanas que Independiente está negociando con Sergio Barreto para que extienda su contrato, el cual vence a fin de año. Al no llegar a un acuerdo, la dirigencia del Rojo junto a Pablo Cavalero decidieron que el Checho no jugará más en el equipo hasta resolver su situación. Por eso, esta mañana, Leandro Estillitano le avisó al futbolista que no estará convocado para el partido ante Vélez. Hey hincha de Independiente, ¿en tu opinión te gustaría que Pablo renueve? ¿Sería bueno o no para Independiente, a tu juicio? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque tu comentario es muy importante para Independiente. No te olvides de suscribirte al canal, porque en cualquier momento te traigo el desarrollo de esta información de forma exclusiva. Gracias Rojos.